Hola, yo soy Fonseca y quiero mandarle un saludo muy especial a todos los graduandos. Sé que ha sido una época muy particular y sé que no era exactamente lo que ustedes estaban esperando o imaginando en este momento, pero quiero decirles algo, aprovechen también que ustedes están graduando en una época tan particular y tan importante del mundo y que eso al revés les dé fuerza para seguir adelante, para crear sus proyectos, para solidarizarse, para tener una conciencia ambiental, para tener una conciencia social. Creo que en este momento que ustedes están graduando, el mundo les está hablando, el mundo nos está hablando a todos y por eso hoy más que nunca los felicito por su persistencia, por la creatividad que tuvieron durante todo este tiempo de estar estudiando desde la casa, de estar sacando adelante este título. Así que para ustedes mi admiración, mi respeto, muchas felicitaciones y acuérdense a seguirle dando duro adelante y teniendo siempre esa conciencia de solidaridad en lo que ustedes hagan de aquí en adelante. Apoyen, hagan patria, apoyen a su familia y sobre todo agradezcanle a la gente que tanto los quiere, que los ha apoyado en estos momentos para llegar a donde están en este momento. Un abrazo grande para todos y felicitaciones. Un abrazo grande para todos.